Hoy Lo vamos a terminar Porque dudo mucho que quede más de De 10 horas Y es lo que vamos a echar Y es lo que vamos a hacer 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 Hoy estoy alegre Y es lo que vamos a hacer Y es lo que vamos a hacer ¡Vamos! Y es lo que vamos a hacer 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 Vale. 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 Están petando a mensajes. Ahem. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Vale, voy a mirar una cosa Si No somos monos En otras circunstancias más favorables, diría que el dibujante ha hecho un trabajo excelente. Son idiotas si creen que pueden detener el progreso con unos panfletos y matando a vendedores de periódicos. Debemos averiguar quién está detrás de esto antes de que sufran más inocentes. ¿Le importaría encontrar y quitar todas esas sandeces de en medio? Quizá podría atrapar a uno de esos que pegan carteles. ¡Más vale que no hagas eso otra vez! ¡He esperado una eternidad para echarte el guante! ¡Eh! ¡Más vale! ¡No puedes estar aquí! ¡Oh, no! ¡Esto es intolerable! ¡Y comerte! ¡Tengo que... ¡Ay! ¡No pues, no se da la p파! ¡Es un acto de mandalismo! ¡Habrí a tu echar a la poli! ¡Fues de nada! ¡Avisar a la poli! ¿Se ve que he quitado un pampletito? ¡Pero el que tiene la pipa soy yo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No estará ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Claro, cuidado! ¡Maldito! ¡Dale! Ah, bueno, vale, pues la explosión ya era suficiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, 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 ya. Está tocado. Bueno, ha funcionado. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video.